¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy les voy a presentar por aquí el avance de las casas en el nuevo auto de residencial Fénix. Nos encontramos prácticamente a una cuadra de lo que es la avenida Sostenes Rocha y ya vean por aquí el avance que tiene la casa. Acompáñenme en este recorrido express para que vean estas últimas tres casas que hay disponibles por aquí en Preventa. Acompáñenme porque hay mucho que ver. Muy bien amigos, por aquí iniciamos el recorrido. Aquí vamos a tener lo que es la cochera para un auto. E inmediatamente después entramos a la casa. Muy bonito el detalle de la puerta. Vean prácticamente toda en aluminio. Y de este lado tenemos un área de comedor bastante amplia. Ahí espero que la alcancen a apreciar. Y enfrente lo que tenemos es una cocina integral. De aquel lado tenemos un área de sala. Me gusta mucho el detalle que hicieron aquí los arquitectos. Integraron un pequeño patio al frente y tiene esa celosía que le va a dar privacidad y seguridad a la casa. Y al mismo tiempo nos permite el ingreso de la iluminación y la ventilación. De este lado tenemos un espacio para algún mueble para almacenar. Y tenemos el área de servicio. Ya lo ven ahí. Es un cuarto cerrado prácticamente. Ya lo ven aquí. De este lado tenemos el área de las habitaciones. Y el baño, el baño completo. De muy buen tamaño el baño. Muy buenos terminados. Con muy buena iluminación. También ahí lo ven. Con ese tragaluz que le pusieron. Entramos a la primera habitación. Vean. Está bastante amplia la habitación. Su espacio para su closet bastante grande. Y muy bien iluminada también por aquí. Con este patio trasero que le dejaron que conecta las dos habitaciones. Entramos por aquí a la segunda habitación. También muy muy amplia. Espero que lo puedan apreciar ahí. La amplitud de la recámara muy iluminada. Muy ventilada. Y tenemos su espacio para su closet. Muy bien amigos. Y ya está colocada por aquí la cocina integral. Ya ustedes la ven ahí. Con todos sus entrepaños. Bastante bonita. Muy espaciosa. Para colocar aquí todo lo necesario. Y pues muy funcional. El espacio quedó aquí. En el área de la sala comedor. Ahí lo alcanzan a ver bastante amplio. Muy bien iluminado. Muy bien amigos. Pues así hemos llegado al final de este recorrido. Estas bonitas casas. Que como les comentamos. Están en preventa. Ustedes pueden apartar la suya al día de hoy con únicamente 30 mil pesos. Y una vez que está concluida la casa. Es cuando ustedes hacen lo que sería el desembolso de su crédito Infonavit. De su crédito hipotecario con algún banco. O pueden manejar algún esquema para compra de contado. La casa nos agradó mucho. Los terminados. Los espacios que le están dando. La verdad es que quedaron bastante agradables. Y pues bien. Esta propiedad. Que ustedes ya me habían acompañado a recorrer. Hoy con bastante más forma. Porque ya tiene todo lo que son prácticamente sus terminados. Se entrega equipada. Con cocina integral. Va a llevar sus dos closets. Y al día de hoy tienen un valor de un millón seiscientos mil pesos. Por acá les dejo los datos de contacto. Para que nos den una llamadita. Y aparten una de las últimas tres disponibles. El resto pues prácticamente está completamente vendido. Como siempre es un gusto saludarlos. Y hasta la próxima.